La privatización sin límite de todo lo social y las lógicas de un Estado cuya idea de derechos básicos se funda en el asistencialismo y no en derechos, deberían estar llegando a su fin. Un nuevo modelo se erige para reconfigurar las relaciones humanas en este país, hasta ahora solo motivadas por la competencia y el bienestar individual. Para ello, es fundamental la inclusión de la mayor cantidad de voces en el ejercicio del poder, especialmente de los estratos más discriminados y subrepresentados, como las disidencias y las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda semana llamada Redistribución del Poder para una Democracia Feminista.